En la tarde salen a bañarse. Solo aquí en los claros de la selva central del continente se puede observar el tímido elefante africano del bosque. Los búfalos de agua pastan junto a los lagos y desaparecen en la espesura cuando cae la tarde. Este idilio está en serio peligro. La cuenca del Congo es una región con problemas. La inestabilidad política y las guerras civiles también afectan a la naturaleza porque abren las puertas a la caza furtiva. Brigadas de guardabosques fuertemente armados patrullan en un afluente del Congo. Persiguen a los cazadores furtivos. Están estacionados en la República Centroafricana. Estas tropas forman parte de un proyecto de protección forestal transnacional entre la República Centroafricana, Camerún y la República del Congo. Realizamos una patrulla en el río Sanga. A la derecha está la República Centroafricana y a la izquierda Camerún. Todo esto es parte de la región del proyecto TN. Detrás de estas verdes orillas se encuentra el Parque Nacional Zanga-Zanga en la República Centroafricana. Tras el último golpe de Estado, el país está sumido en el caos político. Y eso lo aprovechan los cazadores furtivos. Cristian Dadi es el director de la Reserva Especial de Tzanga-Zanga. Asegura que muchos animales murieron. Por lo que pudimos observar en la Reserva Especial de Tzanga-Zanga, las acciones estaban bien organizadas. En mayo, cazadores furtivos de Sudán atacaron el claro de Sanga-Zanga, provocando una gran destrucción. El Fondo Mundial para la Naturaleza es responsable del área protegida. Debido al peligro, todos los empleados locales, menos los defensores de animales, tuvieron que abandonar el parque. Johannes Kirchkatar está a cargo del proyecto de Zanga. Los rebeldes no solo saquearon el país. Lamentablemente, las oficinas del Parque Nacional y las de una estación de nuestro proyecto también fueron saqueadas. Este es un proyecto muy importante del Fondo Mundial para la Naturaleza en la Reserva Tzanga-Zanga, un verdadero paraíso de selva tropical. Lo más terrible fue que los rebeldes llegaron acompañados de cazadores furtivos, fuertemente armados con ametralladoras, que en pocos días causaron una verdadera matanza entre los elefantes. La creciente violencia también pone en peligro los trabajos de investigación en la región. Thomas Breuer es experto en gorilas y trabaja para una organización conservacionista estadounidense. Junto con sus colegas debe internarse en la selva para llegar hasta donde se encuentran los tímidos animales. La selva de la cuenca del Congo es el hogar de decenas de miles de grandes simios. Los gorilas viven en grupos familiares y se mueven por la selva tropical en busca de alimento. Dentro del área de protección se encuentran relativamente seguros. Los investigadores tratan de identificar a los gorilas a través de mapas fotográficos. Así pueden hacer un seguimiento de los animales expuestos a distintas amenazas. Hay muchos peligros para los gorilas, por ejemplo las enfermedades. Nosotros como investigadores procuramos no transmitirles nuestras enfermedades, por eso usamos máscaras. Se siguen talando grandes áreas de selva. La presión sobre la población de gorilas es extrema, ya que aumentó tanto el comercio de carne de animales salvajes como el comercio con animales vivos, especialmente en el mercado asiático. Con mayor razón es importante la presencia de investigadores y ambientalistas. En la mayoría de los casos son ellos quienes reúnen la información y luego la hacen pública. Pero para preservar la biodiversidad en la cuenca del Congo en el futuro se necesita mucho dinero. La Iniciativa Climática Internacional y el Banco Alemán KFW ya destinaron grandes sumas de dinero a ese fin. Por ejemplo, para proteger de manera efectiva a la Citatunga. Este antílope solo vive en los bosques y las zonas húmedas de África Central y está bajo amenaza de extinción. El futuro del elefante africano también se ve sombrío. Lamentablemente la caza furtiva en Sanga Sanga solo es la punta del iceberg. El aumento de la demanda de marfil, especialmente en Asia, en los países emergentes del sudeste asiático, lleva al aumento de la caza furtiva, especialmente de los elefantes, pero también de los rinocerontes. Si la caza furtiva continúa en aumento a este ritmo, se puede calcular que en unos 20 años ya no habrá más elefantes. Alrededor de 25.000 elefantes son víctimas de cazadores furtivos cada año en África. Parece que son necesarios muchos más esfuerzos para no perder la lucha contra el sangriento negocio del marfil. Gracias. 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 Gracias.